¿Quién era el dios Gnum y qué tiene que ver con la creación? ¿Cuál era su iconografía y su centro de culto? Si quieres saberlo todo sobre él, quédate a ver este vídeo. Bienvenidos y bienvenidas a Egiptología MBG. Mi nombre es Miriam Bueno, soy doctora en Egiptología y hoy quiero volver a hablar de mitología egipcia. En concreto, del dios Gnum y de la creación en el Antiguo Egipto. Por cierto, a uno de los mitos de creación más importantes, como es la Eneada Heliopolitana, le dediqué un vídeo anterior del canal que te dejo por aquí vinculado y en la descripción para que puedas verlo más adelante. Pero vamos al tema del vídeo de hoy. El dios Gnum es un dios carnero de Elefantina, situando el centro de su culto en la frontera sur de Egipto. Los egipcios creían que desde esta isla, el dios Gnum controlaba la crecida del río Nilo desde el interior de una caverna, situada en la primera catarata, vinculando así a este dios egipcio a la creación. Pues no olvidemos que para los antiguos egipcios, el agua era un símbolo de vida y además marcaba el ciclo anual de los antiguos egipcios, algo de lo que ya he hablado anteriormente en mi canal. Al estar asociado con la crecida, el dios Gnum también se vincula al renacimiento y al barro o al limo que se crea tras ella. Este limo es el que hacía que las tierras de Egipto se volvieran fértiles, pero también el barro secado al sol era fundamental en la vida cotidiana de esta antigua civilización, pues era el material fundamental para la construcción de algunos edificios, como las casas, que habitualmente no se construían de piedra. Pero además, por su relación con el Nilo, podemos encontrar a nuestro dios protagonista del vídeo de hoy mencionado como el señor de los cocodrilos. Por otro lado, los antiguos egipcios pensaban que el dios Gnum sería el Ba o el alma del dios Ra y por eso, en el viaje solar por el inframundo o por la noche, el dios Sol es representado con aspecto de carnero, al igual que el dios Gnum. El culto al dios Gnum comienza en el periodo predinástico del Antiguo Egipto, pero es en la quinta dinastía cuando este dios comienza a estar vinculado con el torno de alfarero y con los artesanos. En los textos de las pirámides aparece ya como creador de cosas inanimadas, pero en el contexto de la creación nos interesa la creación de seres vivos por parte de Gnum, algo de lo que tenemos constancia desde el reino medio. Ya en el Reino Nuevo se le menciona como el creador de los dioses y de la gente, tanto egipcios como extranjeros, y animales, y este papel seguirá estando asociado al dios hasta finales del Egipto faraónico. Esta creación era llevada a cabo por el dios Gnum mediante su torno de alfarero, que es el que he mencionado anteriormente. Con este torno, el dios daba forma a todo aquello que creaba. Quizás una de las escenas más famosas de Gnum como alfarero sea la que encontramos en la famosa teogamia o nacimiento divino de la reina Hatshepsut en su templo funerario en Deir el-Bahari. Pero también podemos encontrar este tipo de escenas en los mamisi o casas de nacimiento que se conservan en algunos templos egipcios. El mito de creación protagonizado por este dios es lo que conocemos como la cosmogonía de Esna. En el templo de Esna, uno de los lugares principales de culto del dios Gnum, encontramos el siguiente texto. Tú eres el señor de Esna, el dios del torno, aquel que torneó a los dioses, aquel que modeló al hombre y a los animales. No hay dios que le pueda igualar, el carnero más amado, el que hizo lo que existe y lo que no existe, el que hizo nacer a los dioses y engendró a las diosas. Tú eres el augusto dios que vino a la existencia en el principio, aquel al que acompaña a una diosa, la Aureus. Eres el misterioso cuya forma nadie conoce, el dios secreto cuya apariencia nadie conoce, aquel que salió del Nún, que aparece en el horizonte como una llama, aquel bajo cuyos pies emana la inundación desde las dos cavernas. Tú iluminas las dos tierras con tus dos ojos, su ojo derecho es el sol, su ojo izquierdo es la luna y él ha creado los seres en el cielo y en la tierra, en la Duat y en el Nún. Saludos a ti, Jnum Ra, señor de Esna, Ta-ta-tenem, que ha diseñado a los dioses primordiales, gran dios que vino a la existencia al principio, carnero espléndido en la primera vez. Él alzó la tierra y sustentó el cielo y él difundió allí la luz en la forma de resplandor. El más importante entre los importantes, aquel que es más grande que todos los dioses, misterioso en aspecto, aquel que es importante por encima de los dioses, modelador de los modeladores, el más antiguo de los dioses primordiales, padre de los padres, madre de las madres, aquel que creó los seres superiores y los seres inferiores, el augusto carnero que hizo a los carneros, Jnum que hizo a los Jnums. Por cierto, si quieres visitar Esna o Elefantina conmigo, recuerda que realizo viajes de autor al país del Nilo con diferentes rutas amenizadas por distintas charlas que complementan las visitas guiadas que se hacen habitualmente. Si quieres saber toda la información, te dejo el enlace en la descripción de este vídeo, pero también puedes suscribirte a mi lista de correo electrónico para recibir todas las novedades de mi proyecto directamente en tu bandeja de entrada. Te cuento todo en la descripción. Pero volvamos a nuestro protagonista. Se asocia al dios Jnum con la diosa rana Heket, pero en el periodo tardío podemos encontrarlo también emparejado con las diosas Satis y Anukis. En cuanto a su iconografía, como hemos mencionado anteriormente, Jnum es un dios carnero al que podemos encontrar como un hombre con cabeza de carnero con dos tipos de cuernos. Los cuernos ondulantes horizontales del Obis Longipes, uno de los primeros tipos de cabra criados en Egipto y posteriormente los cuernos curvados y de pequeño tamaño del Obis Platira. En ocasiones incluso podemos encontrar representaciones del dios con los dos pares de cuernos combinados. Junto con los cuernos, el dios Jnum puede aparecer con un tocado de altas plumas con la corona típica del dios Osiris llamada corona Atef o con la corona blanca del Alto Egipto. Lleva además una peluca tripartita y un cortofal de jean, una vestimenta típica masculina que aparece a lo largo de toda la historia del Egipto faraónico pero del tema de los faldellines ya he hablado en otro vídeo del canal que te dejo aquí vinculado y en la descripción como siempre. Sin embargo, el atributo más icónico del dios Jnum es el torno de alfarero con el que como he comentado habría moldeado y creado la humanidad y todo lo que existe. Y así termina el vídeo de esta semana. Recuerda que en la descripción podrás encontrar todos los enlaces relacionados y la bibliografía utilizada y que puedes dejarme tu opinión o tus preguntas en los comentarios. Nos vemos en los próximos vídeos del canal. ¡Gracias!